Aquí preparas tu propio ramen desde 3 dólares. Ven a conocer esta tienda también. El lugar se llama Casa Corea y tienen local en Kumbaya y en Quito. Mira, esta es su sección de dulces. Tienen unas almendras con sabor a Oreo, unos caramelitos de leche, estas gelatinas y estos son unos snacks con sabor a camarón. Por aquí está la sección de ramen. Hay infinidades de opciones y ahí mismo tienes la opción de preparártelo. Según me dicen, así sucede en Corea. Yo no he estado ahí, pero pues les creo. Así que agarré uno, este era de sabor a mariscos. Lo destapé, enseguida abrí el polvito saborizante que viene ahí. Después fue a esta maquinita que le echa la cantidad necesaria de agua a la temperatura perfecta. Tapé un ratito, después mezclé y ramen listo. Pero también tienen una opción diferente para los que no tienen empaque, los que vienen en bolsita como este. El fideo de los retos en Corea. Ah, ok. Es un fideo de... Picantazo. Es un fideo súper picante, seco, que no tiene sopa. La verdad no me adiviné a probar ese porque capaz ya era muy picante, pero elegí otro de fundita. Entonces me pasan este platito que es perfecto para inducción. Ahí le echas el polvito y la máquina empieza igual a botar la cantidad necesaria de agua para este tipo de ramen, súper calientita. Miren, es como que empieza a hervir aquí mismo. Una vez que tú ves como que ya está súper, súper burbujeante, con los palillos empiezas a mezclarle. Después me recomendaron agregarle una lasca de queso y también si te gusta puedes agregarle un huevito. No sabes lo riquísimo que quedó, me encantó. Este es un fideo especial que en Corea se lo come en temporada calurosa. Se llama neongmyon, que neong es como hielo y myon es fideo. Entonces es un fideo con hielo. Algo muy bueno del lugar es que como obviamente la mayoría de nosotros no creo que sepamos coreano, las chicas siempre te van asesorando y explicando para qué sirve cada cosa. Esta de acá es su sección de congelados. Acá pude ver que tienen mandú, que son como que los dumplings, pero coreanos. También tienen mochis, cada uno está en 2.30. Por acá me mostraron un tecito con miel. ¿Por qué se les ve así como, no sé, como mermelada? Porque la fruta está macerada en miel. Entonces en el momento que ustedes le disuelvan van a sentir la fruta adentro. Pero te sabe como a tecito con fruta. Totalmente, sí, es súper rico. También tienen este arroz al vapor. Entonces imagínate, es como que lo haces rapidito en el micro y tienes la porción perfecta para prepararte sushi en casa y ya con el arroz listo que a veces es lo que más se nos complica. También tienen aderezos, salsas, tienen estas especias ya con las mezclitas con sabores asiáticos. Tienen algas para hacer sushi y también unos snacks de alga saborizados. Súper interesante. ¿Cuántas hojitas de papel de arroz? No sé cuántas vienen, pero este montón para hacer es como que rollitos primavera. Y eso te sale así. Estos de ese lado son riquísimos. Tienen unos sabores. Yo, por ejemplo, aquí me estaba abriendo este de citrón, que es un cítrico asiático, que es como que me dijeron una mezcla entre limón, mandarina y naranja. Súper rico. La verdad es que hay una infinidad de opciones. No te imaginas. O sea, no avanzaría el video a decirte todo lo que tienen. Creo que tienes que ir, darte una vuelta, que te hagan todo el tour para ir conociendo que no más hay y te animes a probar sabores nuevos, cosas diferentes y también a vivir la experiencia de preparártelo ahí. Este es como un corn dog coreano. Entonces tiene aquí el embutido, masita y papa alrededor. También probé vino de arroz en lata. Tiene 3% de alcohol, pero no sientes nada. Un lugar que te hará sentir un poquito más cerca de Asia. Hazme caso. No digas que no te avise. Te mando un beso.